Creo que esta vez va a ser como la otra vez Tú ya olvidaste todo lo que pasó ayer Quiero que esta vez no sea igual que ayer Vivo pensando en lo que quiero decirte Solo quiero la verdad de tu boca Y de las ciertas cosas que te pido Yo quiero pedir más De tu corazón más De tu emoción más Y de tu cuerpo más Yo te daré lo que me das De tu alma más Deja todo atrás Mi amor, de ti yo quiero más Más, más, más Pierdes tu tiempo día tras día Sin apreciar el amor que te oficia No quiero perder más todo mi tiempo Al lado de alguien yo no quiero entenderlo Solo quiero la verdad de tu boca De tu boca y de las ciertas cosas que te pido Yo quiero pedir más De tu corazón más De tu emoción más Y de tu cuerpo más Y de tu cuerpo más Yo te daré lo que me das De tu alma más Deja todo atrás Mi amor, de ti yo quiero más Mi amor, de ti yo quiero más Más, más No quiero estar en tu espera No quiero estar en tu espera Siempre, siempre en tu espera Mi amor, mi amor Mi amor, no quiero estar en tu espera No quiero estar en tu espera Siempre, siempre en tu espera Mi amor Más Más De tu corazón más De tu emoción más Y de tu cuerpo más Yo te daré lo que me das De tu alma más Deja todo atrás Quiero amor en total Si es final Más Más De tu corazón más De tu emoción más Y de tu cuerpo más Yo te daré lo que me das De tu alma más Deja todo atrás Mi amor, de ti yo quiero más 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 Yo quiero estar Yo quiero amor en total Yo quiero estar Sí Mi amor Yo quiero estar Yo quiero estar Yo quiero amor en total Yo quiero estar Más Más No quiero estar no quiero estar Quiero estar Mi amor Yo quiero estar Quiero estar Quiero estar Pues bien, pues bien, pues bien Más, más